La noche está buena pa' que te sueltes conmigo No sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío no es cosa del destino Me di cuenta por la forma que estabas mirando Me dicen pintor o el bombi no me duele con tu flow Me dicen matalos que tú eres el patrón Ya llevo mucho tiempo salvándolo a dos Y al que se ponga bruto le voy a champe a la glom Y se pagan las luces Y bailemos nena que no se ve Con ese sobeteo Sé que tienes ganas y yo también Y se pagan las luces Y bailemos nena que no se ve No me dices sobeteo Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo No sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío no es cosa del destino No me di cuenta por la forma que estabas mirando Ve tú me trompe Si vamos a hacerlo chulita tú dime dónde Si yo estoy loco por convertirme en tu hombre Tú me calientas pero nunca me respondes Esta noche te voy a pedir Que te pongas un montón de loco por el mundo Y se pagan las luces Y bailemos nena que no se ve Con ese sobeteo Sé que tienes ganas y yo también Y se pagan las luces Y bailemos nena que no se ve Y bailemos nena que no se ve Con ese sobeteo Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo No sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío no es cosa del destino No importa por la forma que estabas mirando Que te pongas un del Dondel Que te pongas un del Y tú al conmigo Dondel 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 Dondel